Buenos días, soy Gonzalo Casanova, el gerente general de Rolcar, concesionario oficial de Mercedes-Benz de Argentina para todo el norte del país. Bueno, estamos en pleno periodo de expansión, donde nosotros actualmente estamos trabajando con tres puntos integrales en la provincia de Tucumán, en la provincia de Salta y en la provincia de Jujuy, donde tratamos a nuestro cliente tanto en el área de venta como de postventa y también en Santiago del Letero, que tenemos un punto de venta. Hemos inaugurado hace ocho meses atrás nuestro concesionario en la provincia de Jujuy. Estamos desarrollando un concesionario integral en la provincia de Salta, que va a tener todas las especificaciones que Daimler tiene para lo que se viene en la industria automotría futuro, que se llama MAR 2020. Bueno, y aquí en Tucumán, también próximamente, ayornando todos nuestros edificios para el 2020, que va a ser una etapa de lanzamiento de Mercedes a nivel mundial. Hemos recibido la semana pasada, de la mano de Manuel Mantilla, presidente de Mercedes-Benz de Argentina, el Star Class Platino, que se elige a un concesionario, ¿no es cierto?, de toda la Argentina, que haya cumplido la máxima puntuación, ¿no es cierto?, tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos de la gestión. En esto tiene que ver mucho la incidencia de nuestros clientes, que ellos son los que aportan para que nosotros hayamos podido ser galardonados a nivel nacional. ¡Gracias!